Música Los diputados de la Comisión de Desarrollo Social se reunieron para continuar el análisis del proyecto que crea el sistema de clase media protegida. En esta jornada escucharon la opinión técnica de la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Yolanda Martínez, sobre el referido proyecto, así lo explicó el presidente de la instancia legislativa, diputado Boris Barrera. El parlamentario comentó también que los expertos han coincidido en que la plataforma digital ayudaría a acceder a la gente a algunos programas de gobierno, pero persisten dudas sobre el alcance de la propuesta legal. Pero sigue estando el cuestionamiento, la falencia de que esto, para que sea realmente un programa, como lo dice el nombre, de proteger a la clase media, tenga una, ojalá, una ampliación de cobertura en los programas que hay. La experta del BID señaló que Chile goza de un prestigio internacional en materia de gobierno digital y destacó lo innovador de contar con un laboratorio gubernamental que trabaja de manera colaborativa con diversos ministerios en el diseño de plataformas informáticas que permiten a la ciudadanía acceder a la información oportuna y a una serie de servicios estandarizados. Para Martínez, el sistema de clase media protegida es un ejemplo de ese liderazgo en materia de innovación en lo público. La plataforma de clase media protegida presenta y es muestra de ese liderazgo en materia de innovación pública, el cómo se utiliza un medio digital para un segmento de población. En específico en este proyecto que es la clase media, se proveen ciertos catálogos de programas, trámites, servicios para este grupo poblacional. La diputada Catalina del Real explicó que hoy los sectores más vulnerables cuentan con más redes de apoyo comunales que la clase media a la hora de acceder a algún beneficio del Estado. Por ello agregó que el sistema que se busca crear va a ser una nueva herramienta para las personas de clase media, quienes carecen de estos apoyos sociales. En general los sectores más vulnerables tienen mucha más información y acceden mejor a los beneficios. ¿Qué pasa con la clase media? En general la clase media, muchos de ellos trabajan, no tienen tiempo, piensan que no les corresponde nada, que por sus ingresos finalmente quedan fuera de los topes de la ficha de protección social, por lo tanto no pueden acceder a ningún beneficio. Los diputados están muy desinformados, por lo tanto este proyecto de ley que se llama clase media protegida les va a entregar las herramientas, van a poder ingresar con la clave única a una plataforma digital. Bueno, quienes no pueden acceder, quienes no tienen internet o no saben cómo hacerlo, va a ir también acompañado de toda una red de Chile Atiende y de lugares donde van a poder acceder ellos a que les expliquen. Finalmente, los diputados aprobaron en particular el proyecto que modifica la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad en materia de lengua de señas. Yo lo quiero destacar y rescatar además de que fue un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo con las organizaciones de sordos de Chile. O sea, creo que eso es lo importante y el valor principal de este proyecto, que nos fue realizado de acuerdo a la opinión de nosotros los que escuchamos, que eso es lo que he tratado de manifestar. Es muy distinto la mirada del mundo de una persona que en algún momento de su vida ha escuchado a una persona que nace sorda y que nunca ha podido escuchar ni una palabra. Ahora el texto legal se encuentra listo para ser debatido por los diputados en la sala de la Cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!